La leyenda del dragón de Wawel Según cuenta una leyenda polaca, hace muchos siglos, en las tierras gobernadas por el príncipe Kraakus, empezaron a suceder hechos muy extraños que nadie lograba comprender. Dice la historia que en sus dominios había una colina conocida como la Colina de Wawel. Un día, sin saber por qué, comenzaron a faltar personas que vivían en los pueblos colindantes, gente que de repente un día se esfumaba y de la que nunca jamás se volvía a saber nada. Por eso, si fuera poco, los pastores empezaron a notar también que cada vez que hacían el recuento de las ovejas, en sus rebaños siempre faltaba alguna. Los habitantes de la zona estaban desconcertados. ¿Cómo era posible que personas y animales desaparecían como si se los hubiese tragado la tierra? Algo iba mal, pero nadie tenía ni idea de cómo solucionar el misterio. Un día, un muchacho que paseaba por la colina descubrió una enorme cueva tapada por unos matorrales. Asomó la cabeza y quedó paralizado de miedo. Allí dentro dormía un dragón verde de piel brillante y tamaño descomunal. Tenía un aspecto que daba pavor y cada vez que roncaba, las paredes de la cueva vibraran como si fueran de papel. Temblando como un flan, salió pitando de allí y bajó al pueblo más cercano para avisar a todo el mundo. Después, fue al castillo para comunicárselo también al príncipe Krakos, quien, consciente de la terrible amenaza que suponía el reptil alado, mandó a soldados más valerosos de su ejército para luchar contra él. Un grupo enorme, armado hasta los dientes, tomó rumbo de la colina con una única misión, abatir al terrible enemigo. Pero el dragón, que ya estaba despierto, vio cómo el ejército se acercaba e intuyó que iban a por él. Muy airado, salió de su guarida, cogió aire y los expulsó de allí, lanzando bocanadas de fuego por su enorme boca. Los soldados salieron volando como muñecos de trapo, envueltos en una especie de huracán caliente y con el culo un poco chamuscado. Evidentemente, la operación resultó un fracaso. El dragón era demasiado fiero, demasiado fuerte y demasiado peligroso como para acercarse. El príncipe Krakos, como el último recurso, promulgó un bando real. Quien consiguiera vencer al monstruo, se casaría con lo que él más quería, su dulce hija Wanda. Una noticia de tal magnitud no tardó en extenderse como la pólvora y llegó a oídos de un joven y guapo zapatero. El muchacho, que era muy humilde pero inteligente, como el que más, decidió intentarlo y elaboró un plan infalible. ¿Quieres saber qué hizo? Consiguió la piel de un borrego, la rellenó con azufre y alquitrán y por la noche, cuando el dragón dormía, la colocó en la entrada de la caverna. En cuanto se despertó de su profundo sueño, el animal vio la falsa oveja y se relamió y la devoró con ansia. La comió tan rápido y con tantas ganas, que al terminar sintió mucha sed y bajó al río Vístula a beber. El agua penetró a borbotones en su inmenso estómago y al entrar en contacto con el azufre y el alquitrán, que se había zampado sin darse cuenta, la tripla le explotó en mil pedazos. El zapatero fue aclamado como un auténtico héroe y recibió todos los honores posibles. Aunque el mejor de todos los premios fue casarse con la hermosa princesa Wanda. Dicen que fueron muy, muy felices durante toda la vida. Hoy en día en Polonia existe una población en torno a una colina donde vivió hace tantos siglos el peligroso dragón. Está considerada una de las ciudades más importantes y bellas del país y se llama Cracovia, en honor a uno de los protagonistas de esta historia, el príncipe Cracus. Si algún día vas a visitarla, podrás comprobar como muchos de sus habitantes todavía recuerdan esta preciosa leyenda que sus abuelos les contaron cuando eran niños y que va pasando de generación en generación.